Voy a cantar una rumbita ahora, una rumbita flamenco que se llama Dámelo Y dice así, venga, a bailar, venga, vamos ya, venga a San Palma Dice, uno, dos, tres Dámelo, tu cariño, dámelo, tu cariño, dámelo, que me da la vida Dámelo, tu cariño, dámelo, tu cariño, dámelo, que de mí te olvidas Con el beso que me diste me robaste el corazón Y a la vuelta de una esquina te olvidaste de mi amor Mira tú que mala suerte, que no dejo de quererte Y me vas a dar la muerte, si me dejas de querer Vamos ustedes, dámelo Así, cariño, dámelo, que me da la vida Dámelo, tu cariño, dámelo, tu cariño, dámelo, que de mí te olvidas ¡Arriba! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos otra vez! ¡Uno, dos, ey! Dámelo, tu cariño, dámelo, tu cariño, dámelo, que me da la vida Dámelo, tu cariño, dámelo, tu cariño, dámelo, que de mí te olvidas Cuando pasas por mi vela, no me quieres ni mirar Sabes que de esta manera no me puedo revelar Mira si el amor es ciego, que descalzo por el fuego Pasaría porque luego me volvieras a besar Vamos mi gente, dámelo Así, que me da la vida Dámelo, tu cariño, dámelo, tu cariño, dámelo, que de mí te olvidas Mira si el amor es ciego, que descalzo por el fuego Pasaría porque luego me volvieras a besar Dámelo, como dicen, que me da la vida Dámelo, tu cariño, dámelo, tu cariño, dámelo, que de mí te olvidas Dámelo, dámelo, dame tu cariño, dámelo, dámelo, dame tu cariño, dámelo ya ¡Eso!